Hoy, 6 de septiembre, es día de estreno para algunos exconcursantes de Operación Triunfo 2018, pues Noelia Franco lanzaba en Ruinas el primer sencillo de su carrera musical y Carlos Wright su segundo single, Perdóname, ambos lanzamientos acompañados de un videoclip. Si bien y tras haber tenido ambos trabajos un gran recibimiento en las redes sociales, un detalle en el videoclip de Carlos revolucionaba por completo a sus fans, pues la aparente participación de Julia Medina en el mismo ha pillado totalmente por sorpresa. Aunque en ningún momento se puede apreciar su rostro con claridad. Eso sí, en las redes sociales lo tienen claro, y no les cabe ninguna duda de que se trata de la gaditana, pues además, si recordamos, Julia estuvo presente durante el rodaje del videoclip, hecho que hace más que posible que la chica reflejada en el espejo sea ella. Un detalle que además de sorprender, ha fascinado sin duda a los fans de Jules Wright. ¿Y a ti qué te ha parecido la aparición de Julia en el videoclip de Perdóname? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!